Y a continuación nos dejamos con el siguiente microespacio político de la campaña a la Cámara de Representantes por el Departamento Arauca del médico José Facundo Castillo Cisneros. Carlos Octavio Sarmiento Granados es un digno representante de la estirpe tameña, profesional, joven y con una trayectoria familiar de gente honesta y trabajadora de la cuna de la libertad, como quiera que es hijo del fallecido Octavio Sarmiento Boorquez y de Doña Elvira Granados Sánchez. Su infancia estuvo marcada por los avatares de la democracia y la política, como quiera que su padre logró una brillante carrera que lo llevó a ser, entre otros, alcalde de tame, intendente y representante a la Cámara por Arauca. Mientras ello sucedía, Eliseo Tame lo graduó y formó para que luego se convirtiera en ingeniero industrial de la Universidad Católica de Colombia. Su hogar lo conforman su esposa Mabel Villabona Coronado, economista tameña, y sus hijos Catalina, Valentina y Octavio Andrés. Se ha forjado en el sector privado en la capital del país, en diferentes empresas donde ejerció su profesión. Vinculado desde temprana edad al sector ganadero y como gerente del Comité de Ganaderos de Tame, ha defendido este gremio a nivel nacional y regional. En el sector público, se desempeñó como secretario de gobierno de la Cuna de la Libertad en el 2000. Con su denominado proyecto Tame, intentó llegar a la alcaldía, pero por la dinámica escogida para su inscripción, no pudo participar de este proceso donde era el amplio favorito. Convencido por demás de que la paz es el camino, Máxime, cuando en su familia la tragedia llegó por cuenta del conflicto armado, por sus calidades y antecedentes, fue designado para gerenciar la campaña de la Mesa Departamental por el SII a los acuerdos de paz con las FARC. En Saravena, desde hace 48 años, se radicó el profesor José Eder Mina Morón, que en paz descanse, mejor conocido como el profesor Morón. De su matrimonio con la docente Miriam Granados, le regaló a este municipio a su hijo Wilfredo Gómez Granados, un ávido estudiante de los colegios 6 de octubre, y Rafael Pombo, que hoy cuenta con 31 años. Su pasión por el campo y la ganadería lo llevó a graduarse en la Universidad de Pamplona como médico veterinario y se especializó en administración de empresas de la Universidad Santo Tomás y es aspirante a maestría de administración estratégica. Su experiencia la registra con éxito en el Comité de Ganadero de Saravena, la Federación Nacional de Ganaderos, entre otros. En la administración pública, se ha desempeñado como Coordinador Agropecuario y Secretario de Desarrollo Social del municipio de Saravena, entre el año 2012 y 2015, periodo en el cual fungió como alcalde encargado en reiteradas ocasiones, lo que le permitió conocer de fondo la realidad de la administración pública. Su hogar y su corazón lo comparte con Dania Yomara Alizarazo Rodríguez, fruto del cual hoy disfrutan de sus hijos José Daniel, Laura Sofía y Dana Isabel. En las sabanas de Cumares, cerca de los médanos fantásticos que han hecho famoso a Cravo Norte, hace 42 años, en la casa de Don Nicanor y Doña Luisa, nació José Facundo Castillo Cisneros. Es el octavo de tres hermanos, líder demostrado desde la primaria en la concentración escolar El Peniel de su Cravo del Alma y el bachillerato en el Simón Bolívar de la capital araucana, donde se ganó la confianza del estudiantado que lo eligió como su personero. Tras graduarse como médico de la Universidad de San Martín, a muy corta edad llegó a la dirección del Hospital San Vicente, donde permaneció durante cinco años. En esta instancia de su vida profesional, conoce al amor de su vida, Miriam Raquel Parales, con quien ha visto crecer los motores de su diario Acontecer, sus hijos Isabela y Santiago. Por su vocación de estadista, para mejorar sus conocimientos en la cosa pública, se especializa en gerencia de la salud, gerencia de la calidad y auditoría en salud y en gestión para entidades territoriales. De allí, por su carisma, su servicio y su don de gentes, los araucanos lo eligen como su gobernador para el periodo 2012-2015, administración bajo la cual los araucanos vieron cómo en sus municipios se realizaron inversiones históricas en vías, vivienda, salud, electrificación urbana y rural, acueductos y alcantarillados, y en el sector productivo. Pero, sobre todo, se invirtió en obras sociales que le devolvieron las sonrisas a cientos de araucanos, le facilitaron las condiciones de vida a miles más, gestión que le mereció ser considerado siempre entre los 10 mejores gobernadores del país, sembrando en el corazón y en la mente de su gente un sentimiento que hoy por hoy lo erigen como el hombre de confianza y compromiso con su tierra para seguir sirviéndole a su región, esta vez desde instancia del orden nacional. José Facundo Castillo Cisneros, sus hechos hablan por él. Los tres araucanos que ustedes ven aquí son tres jóvenes que aman su familia, que aman su tierra, que están dispuestos a defenderla en el escenario nacional por encima de las diferencias y los colores políticos, siempre con el pensamiento y el objetivo puesto en que Arauca tenga la importancia que se merece, que se la ha ganado con sacrificio, con mucho sudor y también con muchas lágrimas. Gracias. Gracias. Gracias.